De Archivo Digital, continuamos con esta cobertura especial del incendio. Mario, ¿qué fue lo que nos reportaron? Bueno, en el inicio se reportó un incendio en lo que es La Naranjera y posteriormente se provocó, se propagó algunas viviendas y un vehículo también que estaba abandonado. ¿Es un terreno muy grande? Es un terreno bastante grande, yo creo que han de ser unas 7 o 10 hectáreas más o menos lo que estuvo consumiéndose por el fuego. ¿El viento no está ayudando mucho? Bueno, el viento no nos favoreció, venía hacia donde están las viviendas y fue lo que ocasionó que se propagara muy rápidamente hacia las viviendas. ¿Cuántas viviendas afectadas? Aparentemente nada más son dos, lamentablemente pues La Naranjera no tiene acceso, entonces los vehículos de emergencia, tanto los camiones de bomberos como los vehículos rápidos, pues no pudieron ingresar porque La Naranjera está completamente cerrada. ¿Y están atacando desde afuera? Estamos atacando afuera, a la parte norte ahorita ya se abrió un acceso, pero pues ya se había quemado todo lo que tenía que haber quemado. Ahorita lo que nos queda nada más es el humo. ¿Y tu nombre en tu cargo? Mario Gilar Dursua, Elgadillo, subdirector de Protección Civil en Villa de Álvarez. ¿Tiene reporte de lesionados? No, lesionados ninguno. ¿Ninguno? No. Ok, ¿Cuál es la recomendación para las personas que intentan acercarse a esta zona o a los vecinos mismos? Bueno, la recomendación es que lo menos que se puedan acercar, ya que por el humo pueden sufrir alguna intoxicación, ya que se están quemando algunos plásticos también que son un poquito tóxicos. ¿Tienes algún tiempo contemplado para que termine todo este humo? El humo yo creo que va a ser un poquito tardado, pero sí, nosotros lo tenemos ya ahorita ya controlado, puede lo que es el incendio, pero el humo sí va a tardar un poquito más porque quedan muchas partes que no están bien quemadas y producen humo. ¿Qué es lo que sí ahorita para ustedes? Pues verificar que ya no haya ningún riesgo en todo lo que es la colonia, toda la parte verificarla que no haya ningún riesgo y si hay algún riesgo, pues atacarlo, ¿no?, para prevenir que pueda pasar algo mayor. Te agradezco mucho. Pues amigos de Archivo Digital, ya lo escucharon de la autoridad aquí que ya está atacando pues el humo, este incendio, perdón, como podemos ver también en las imágenes, ya están ingresando por la parte norte, están intentando ingresar por la parte norte de este predio que realmente está muy grande y es por eso la magnitud de este incendio. Cabe señalar que pues solamente hay maleza, hay pastizales aquí y pues solamente son dos las viviendas afectadas hasta este momento por este incendio. Vamos a continuar con esta cobertura. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión de Archivo Digital. Gracias. 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 Gracias.